Este domingo 5 de junio, la iglesia celebra la solemnidad de Pentecostés. Y entonces hoy, en esta charla, taller, catequesis, hablaremos de qué es Pentecostés, qué celebramos en Pentecostés. Pentecostés es el día que se cumplió la promesa de Cristo a los apóstoles de que el Padre enviaría al Espíritu Santo para guiarlos en la misión evangelizadora. Entonces nos preparamos para celebrar Pentecostés, una festividad cristiana que se celebra desde el siglo I y estrechamente relacionado con la Pascua. Inicialmente se denominaba Fiesta de las Semanas y tenía lugar siete semanas después de la Fiesta de los Primeros Frutos. Dice el libro del Deuteronomio 16.9.10 Cuando la hoz comience a cortar las espigas, comenzarás a contar siete semanas y celebrarás en honor del Señor tu Dios la Fiesta de las Semanas. Con la ofrenda voluntaria que hay en tu mano en la medida que el Señor tu Dios te haya bendecido. Deuteronomio 16.9.10 Siete semanas, son 50 días, de ahí el nombre también de Pentecostés, 50, que recibió más tarde. También se dice que proviene de la palabra griega que significa quincuagésimo pentecostés. Este nombre se empezó a usar en el periodo tardío del Antiguo Testamento y luego fue heredado por los autores del Nuevo Testamento. También se ha conocido esta festividad con otros nombres, tales como la Fiesta de las Semanas, la Fiesta de la Cosecha o el Día de los Primeros Frutos. Estos son algunos de los nombres. En los círculos judíos se conoce como Chavuot en hebreo, que es semanas. Bueno, también sé que hay países de habla inglesa que se le conoce como White Sunday, o sea, Domingo Blanco. Nombre que se diría probablemente, quizás, de las prendas blancas de los recién bautizados. Y si vamos al libro, a la Biblia, al libro del Éxodo, en el capítulo 34, versículo 22, ahí lo menciona. Dice que celebrarás la Fiesta de las Semanas, la de las primicias de la Ciega del Trigo, y también la Fiesta de la Recolección al final de la temporada. Es así como se celebraba al término de la cosecha de la cebada. Y antes de comenzar la del trigo, era una fiesta movible, pues dependía de cuándo llegaba cada año la cosecha a su sazón. Pero tendría lugar siempre durante el mes judío, que se llama de Sibán, equivalente a nuestro mes de mayo-junio. En su origen tenía un sentido fundamental de acción de gracias por la cosecha recogida. Pero pronto se le añadió un sentido histórico. Y se celebraba en esta fiesta el hecho de la alianza y el don de la ley. En el marco de esta fiesta judía, el libro de los hechos coloca la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Recordemos la lectura de los hechos 2.1.4 que nos dice quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. A partir de este acontecimiento pentecostés se convierte también en la fiesta cristiana de una fiesta cristiana de mucha importancia. Lucas escribe en el libro de los hechos de los apóstoles, refiriéndose a Pablo. Pablo había resuelto pasar de largo por Efeso para no perder tiempo en Asia y se daba prisa. Quería venir rápido porque quería estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. El libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 20, 16. Y bueno, Pentecostés es algo más que también, algo más que la venía del Espíritu. En la fiesta de Pentecostés, que es uno de los domingos más importantes del año, después de la Pascua, en el Antiguo Testamento, como dije, era la fiesta de las cosechas y posteriormente los israelitas la unieron a la Alianza en el monte Sinaí, 50 días después de la salida de Egipto. Aunque durante mucho tiempo, debido a su importancia, esta fiesta fue llamada por el pueblo como la Segunda Pascua. La liturgia actual de la Iglesia, si bien la mantiene como máxima solemnidad después de la festividad de Pascua, no pretende hacer un paralelo entre ambas, y muy por el contrario, busca formar una unidad en donde se destaque Pentecostés como la conclusión de la cincuentena pascual. Vale decir, como una fiesta de plenitud y no de inicio. Por lo tanto, no podemos desvincularla de la madre de toda la fiesta, que es la Pascua. En este sentido, diría que Pentecostés es una fiesta autónoma y no puede quedar solo como la fiesta en honor al Espíritu Santo. Aunque lamentablemente hoy día son muchísimos los fieles que aún tienen esta visión, podría ser parcial, que los lleva a lo mejor a empobrecer el contenido de la fiesta. Hay que insistir que la fiesta de Pentecostés es el segundo domingo más importante del año litúrgico en donde los cristianos tenemos la oportunidad de vivir intensamente la relación existente entre la resurrección de Cristo, su ascensión y la venida del Espíritu Santo. Entonces, es bueno tener presente que todo el tiempo de Pascua es también tiempo del Espíritu Santo. Espíritu que es fruto de la Pascua que estuvo en el nacimiento de la iglesia y que además siempre estará presente entre nosotros, inspirando nuestra vida, renovando nuestro interior e impulsándonos a ser testigos en medio de la realidad que nos corresponde vivir. Bueno, entre las muchas actividades que preparamos para esta fiesta, ya se encuentra, o sea, ya las que son, digo, las tradicionales, la vigilia de Pentecostés, que bien pensada y lo suficientemente bien preparada, pueden ser experiencias profundas y significativas para quienes participan en ellas. Una vigilia que significa noche en vela porque se desarrolla de noche, es un acto litúrgico, una importante celebración de un grupo o de una comunidad que vigilia y reflexiona en oración mientras la población a veces duerme. Se trata de estar despierto durante la noche a la espera de la luz del día de una fiesta muy importante como es el caso de Pentecostés. En ella se comparten a la luz de la palabra de Dios, experiencias, testimonios y vivencias. Todo en un ambiente de acogida, mucha fraternidad, mucho respeto. Es importante tener presente que la lectura de la Sagrada Escritura, las oraciones, los cantos, los gestos, los símbolos, la luz, las imágenes, los colores, la celebración de la Eucaristía y la participación de la Asamblea son elementos claves de una vigilia. En el caso de Pentecostés, centramos la atención en el Espíritu Santo prometido por Jesús en retiradas ocasiones y esta vigilia puede llegar a ser muy atrayente, especialmente para los jóvenes, precisamente por el clima de oración y alegría y fiesta. Algo que nunca debiera estar ausente en una vigilia de Pentecostés son los dones y los frutos del Espíritu Santo. A través de diversas formas y distintos recursos. Lenguas de fuego, palumas, carteles, voces grabadas, tarjetas, pegatinas, etc. Debemos destacarlos y hacer que la gente los tenga presentes, los asimile, pero también los haga vida. Porque no sacamos nada con mencionarlos solo para esta fiesta o escribirlos en hermosas tarjetas o lenguas de fuego hechas en cartulina, fosforescente. Si no reconocemos que nuestro actuar diario está bajo la acción del Espíritu y de los frutos que vayamos produciendo. Invoquemos una vez más al Espíritu Santo para que nos regale sus luces y su fuerza y sobre todo nos haga fieles testigos de Jesucristo nuestro Señor. También esta fiesta representa el cumplimiento de las promesas de Cristo al final del Evangelio de San Lucas. A ver, podemos recordar este Evangelio. Le dijo Lucas 24, 46, 49. Todo esto estaba escrito. Los padecimientos del Mesías y su resurrección dentro de los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arreventimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, yendo después a todas las naciones, invitándola a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pueden confrontarlo. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Dije Lucas 24, 46, 49. Y el Espíritu Santo tiene diferentes símbolos en el Nuevo Testamento. Podemos recurrir al libro de los Hechos de los Apóstoles que nos dice que cuando llegó el día Pentecostés estaban todos reunidos en algún lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Luego sigue, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Este pasaje contiene dos símbolos del Espíritu Santo y su actividad el viento y el fuego. El viento es símbolo básico del Espíritu Santo. La palabra griega que significa espíritu viene de neuma, también significa viento y aviento. Neuma. La lectura nos da a entender la conexión entre el viento fuerte y el Espíritu Santo. En relación al símbolo de fuego, el catecismo nos señala que mientras que el agua significa el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El libro del Eclesiástico nos relata que después surgió el profeta Elías como fuego y su palabra abrazaba como antorcha, el Eclesiástico 48.1. Con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo con fuentes en unos reyes 18. 38-39 Figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Juan Bautista, que precede al Señor con el espíritu y el poder de Elías, recordemos Lucas 1.17, anuncia que Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Lucas 3.16 Espíritu del cual Jesús dirá he venido a traer fuego sobre la tierra ¿cuánto desearía que ya estuviese encendido? Recordemos Lucas 12.49 En forma de lengua como fuego se puso el Espíritu sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y en el libro de los Hechos lo hizo y lo llenó de él. La tradición conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. Como dice Pablo no extingáis el Espíritu y quiero recordar al Santo Padre San Juan de la Cruz en el poema Llama de Amor Viva ahí escribe como está a memorizar esta llama de amor es el Espíritu de su Esposo que es el Espíritu Santo el cual siente ya el alma en sí no sólo como fuego que la tiene consumida y transformada en suave amor sino como fuego que además de eso arde en ella y echa llama como dije aquella llama cada vez que llamea baña al alma en gloria y la refresca en templo y vida divina y sigue el Santo y esta es la operación del Espíritu Santo en el alma transformada en amor que los actos que hace interior es llamar llamear llamear que son inflamaciones de amor en que unida la voluntad del alma ama subidamente echa un amor con aquella llama estoy hablando de la declaración que hace el Santo en su libro Llama de amor viva la edición B 1-3 y las lenguas de fuego y hablar en otras lenguas en ambos casos la palabra griega lengua es la misma glosay por tanto podemos entender la conexión la palabra lengua se utiliza para significar tanto una llama de fuego como el lenguaje la lengua como de fuego que se destruyen sobre los discípulos provocan que empiecen a hablar milagrosamente en otras lenguas yo diría en otros idiomas o cada uno de sus idiomas originales quizás había gente de muchos sitios ese es el resultado de la acción del Espíritu Santo representado por el fuego y no olvidemos que el Espíritu Santo es Dios según nuestro catecismo de la Iglesia Católica el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad es decir habiendo un solo Dios existe en él tres personas distintas Padre, Hijo y Espíritu Santo y esta verdad ha sido revelada por Jesús en su Evangelio el Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su consumación pero es en los últimos tiempos inaugurado con la encarnación cuando el Espíritu se revela y no es dado cuando es reconocido y acogido como persona el Señor Jesús nos lo presenta y se refiere a él como una potencia impersonal perdón a él no como una no como perdón corrijo se refiere a él no como una potencia impersonal sino como una persona diferente con obra propia y un carácter personal así es y pentecostés significa participar de la vida divina de Cristo y ser testigos para finalizar este pequeño taller y catequesis sobre pentecostés podemos decir que la solemnidad de pentecostés es una de las más importantes en el calendario de la iglesia y contiene una rica y profundidad de significado que el Papa Benedicto XVI en una de sus catequesis en mayo del año 2012 dice que esta es una solemnidad que nos hace recordar y revivir la exclusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los demás discípulos reunidos en oración con la Virgen María en el cenaco y nos enseña el Papa Benedicto XVI que Jesús después de resucitar y subir al cielo envía a la iglesia su espíritu para que cada cristiano pueda participar en su misma vida divina y se convierta en su testigo en el mundo el Espíritu Santo irrumpiendo en la historia derrota su aridez y luego también nos dice abre los corazones a la esperanza estimula y favorece en nosotros la maduración interior en la relación con Dios y con el prójimo para finalizar este pedido hacemos una oración al Espíritu Santo una oración conocida ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre don en tus dones espléndidos luz que penetras las almas fuente de mayor consuelo ven dulce huésped del alma descalzo de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos ven Espíritu enviado por el Padre en nombre de Jesús el Hijo Amado haz una esanta a la Iglesia para las nubces eternas del cielo muchas gracias y espero que esta catequesis nos muestre solicitó en unirnos al Espíritu Santo Él viene apenas lo invocamos y solo hemos de invocarlo porque ya está presente cuando se le invoca viene con la abundancia de las bendiciones de Dios y entonces repitamos con frecuencia y vivamos la palabra ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos las llamas de tu amor muchas gracias que el Espíritu Santo viva en todos nuestros corazones y que tengamos una hermosa fiesta de Pente costez este 5 de junio del año 2022 muchas gracias